¿Estamos live? Dijo que sí Estamos live Aileen Ya llevamos 5 Episodio de Halloween Episodio pre Halloween Bu Hola mi gente, bienvenidos Me tiraba eso por ahí Bienvenidos a este episodio número 5 de Hablemos de Remodelación Mi nombre es Carly Carrion y estoy aquí con Aileen Rivera Los expertos de remodelaciones aquí en Puerto Rico Y el episodio de hoy Es súper, súper interesante Está también entre los más buscados Sí Está en el Top 5 Varias personas en el primer episodio de nosotros ¿Te acuerdas que preguntamos que quería la gente De que quería que habláramos? Mucha gente escribió Terraza Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Pero antes de que comencemos Yo quiero estar seguro que nos están escuchando Eso, necesito que me den thumbs up Para saber si me están escuchando Dejame aprovechar y verlo aquí en el teléfono Para estar seguro que nos están viendo Y que nos están escuchando bien Estoy compartiéndote Es bien importante Ah, lo estás compartiendo Lo estoy compartiendo en mi Cosmos Interior Importantísimo Vamos a verificar aquí Esto es lo que pasa cuando estamos live ¿Verdad? Cuando estamos live hay que Estar seguro que todo esté funcionando bien Hay que confirmar Hay que confirmar Ok Eh... ¿Tú puedes ver la pantalla? ¿Tú puedes ver la pantalla? Mucha gente vio el episodio de la semana pasada El episodio de las cocinas Yo de qué hablar Muchísima gente le encanta Todo el mundo le encanta el tema de las cocinas Y ahí hay tela para cortar obviamente Tendremos que volver al tema de cocinas Oh, sí Pronto Pronto Uno de los puntos más importantes para mí Es que no se puede dejar para lo último Eh... Las navidades ya se acercan Ya estamos en octubre Y... Ya estamos en noviembre Literal Estamos en noviembre Bueno, ya Se acabó octubre Ya, a mitad de la semana Exacto Eh... Así que es bien importante Que cuando vayas a construir una terraza Y no solo una terraza Sino cualquier tipo de remodelación Tú no lo puedes dejar para lo último A tú mucha gente le gusta hacer fiestas de navidad en la casa Y le gusta tener la casa lista y ready Pero es muy común Y yo recibo muchísimas llamadas Y durante todos los años siempre Es bien típico que las personas piensan Tienden a dejarlo para lo último Al final del año Como todos los... Para querer construir Así somos Mi gente, construir una terraza No es algo que se hace en una semana Construir una terraza Eh... Bueno, depende Ni en dos ni en tres Depende de cuán complicada sea la terraza Pero, eh... Tomás Varios meses Uno, dos, tres meses Dependiendo de la complejidad de la terraza Y es bien importante que no lo dejamos para lo último ¿Ok? Hay que planificar con tiempo Y no querer llamar en noviembre a un contratista Y decirle a un diseñador, a un arquitecto, a un ingeniero Decirle Eh... Sí, mira, es que aquí yo quiero construir una terraza Ajá, dígame ¿Para cuándo? ¿Para marzo? No No, para el mes que viene Para ahora Es que tengo una fiesta de navidad Y vienen mis abuelos y vienen mis tíos Que no se va a poder Eh... Así que te van a decir eso mismo Que no se va a poder Estamos llenos, está muy tight Así que es bien importante Una planificación adecuada de una terraza De una construcción de una terraza Así que hacerlo con tiempo Eso es algo que una vez se construya No lo puedes, es bien difícil de modificar Además de que invierte ya el dinero Así que si lo planificas con tiempo Eh... Número uno Eh... Que invierte en tu dinero Y número dos Me tengo que reír, sorry De un comentario que acabo de entrar ¿Qué pasó? De Astrid Rivera Es que es cuando cogen el bono Ah... Guau Es buena Es buena Es buena Es buena No, no, espérate Astrid Eso es un bono bien gordito Exacto Ahí la puedes hacer Pero para que esté como para marzo Exacto Abril Exacto O la mitad O por lo menos para el depósito O para el principio O para la mitad O para los materiales Exacto Así que sí Pero es bien importante planificar Es bien importante Si tú quieres tener Si tú tienes un contratista en mente Que tú vas a Que tú quieres que vaya a tu casa Y que tú quieres que sea El quien vaya a hacer la construcción Pues los contratistas siempre O sea, siempre tienen trabajo Siempre hay trabajo Especialmente después de María Está todo el mundo lleno de trabajo Así que es bien importante Eh... Tú llamar Y decir Mira, ¿Cómo estás para diciembre? ¿Cómo estás para noviembre? Para construir una terraza Mira, para diciembre estamos tarde Nadie quiere Yo no recomiendo empezar un proyecto en diciembre Para nada Ningún tipo de proyecto No, todo es cierto Eso sería bueno empezar en octubre Eh... Y depende de la complejidad Pero es bien importante Separarlo con tiempo Tú llamar a ese contratista Y decirle Mira, eh... Quiero hacer una terraza Para que me cotices Eh... La quiero para diciembre Pero hay que llamar con tiempo Y volvemos A uno de los temas iniciales Que discutimos aquí La selección del contratista La selección del contratista Ya saben Si nos vieron desde el principio Pues ya saben Pedir varias cotizaciones Estudiar bien Ese proceso Que se da con el contratista De cómo llegó Si llegó Cuánto se tarda en la cotización Para que usted haga una elección Correcta Sí, la más adecuada Exacto Así que bien, bien, bien Súper importante Hacerlo todo con tiempo Vamos a saludar A un par de gente Antes de seguir Tengo que saludar a Julio Núñez Porque es que si no Le va a dar algo Hola Julio Nos están viendo Por ahí está Marta Valentín Está Nicole Eduardo Está Danette Elizabeth Ortega Astrid Que es la del bono Y Danette Danette Por ahí está Glenda también Yomaira Que acaba de entrar Así que están Todos saludados Sigue Ahorita saludo A más gente Mientras la gente vaya llegando Los vamos saludando Importante Se me olvidó decirlo Si tienen cualquier duda Cualquier pregunta Que veo que Danette Ya escribió su primera pregunta El hecho de que estemos aquí Live Hablando con ustedes Nosotros vamos a estarle enseñando Nuestros consejos Y nuestras ideas Para este tema de hoy Pero si tienen alguna duda Alguna pregunta Algún comentario Escríbanlo Exacto Agarren el teléfono Y escriban su comentario Escriban su pregunta Porque las vamos a contestar en vivo Exacto Y las que no de tiempo A contestar ahí Después cuando esté viendo el video Otro día O si no más tarde Pues no importa Las contestamos O si las están viendo en replay Si estás viendo mañana un replay Pues te vamos a contestar Siempre tratamos de contestar Todos los mensajes que nos envían ¿Ok? Súper importante Ya hablamos de la planificación Y hacerlo con tiempo No dejarlo para lo último Porque dejarlo para lo último Puede causar muchísimos problemas Del punto de vista de un contratista Trabajar con estrés Trabajar con prisa Pueden haber errores ¿Ok? Además de que se pueden saltar pasos Y es muy importante hacerlo con calma Hacerlo bien Hacerlo pensado Claro está Hay situaciones Hay situaciones Y hay ocasiones Que se puede hacer un proyecto fast track Pero un proyecto fast track Que es trabajando doble tiempo Trabajando mucho más rápido Trabajando horas extra Trayendo Trayendo Múltiples equipos Se puede hacer Es más costoso Pero conlleva una mayor planificación Eso sí requiere mayor planificación Y que usted Es más budget Es más planificación Y que usted esté seguro De que el equipo que está trayendo de que el equipo que está trayendo su casa Ese contratista Tiene el equipo adecuado para hacer ese trabajo Y que todos están capacitado para hacer los fast track Exactamente No todo el mundo está acostumbrado a trabajar rápido Rápido Hay personas que están acostumbradas A las 2, 3 de la tarde Ya acabé Me voy No Cuando un proyecto es fast track Hay que entregarle una fecha específica Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Así que eso es súper importante Ahora Ya hablamos un poquito Sobre lo que es Seleccionar bien el contratista Ya sé El que no haya visto los episodios pasados Había un episodio que hablamos específicamente Como Aileen habló Sobre cómo seleccionar bien a un contratista Los invito a que busquen en los newsfeed anteriores Para que puedan ver ese live Y puedan entender un poquito más sobre este concepto Ese fue el episodio 3 El 3 El número 3 Pero no tan solo el contratista O sea que tú tienes que separar el contratista con tiempo Sino también los diseñadores Claro O el arquitecto Claro Porque tú tienes que definir cuál es el uso que le vas a dar a esa terraza De entrada O sea Tienes que saber cuál es el uso O es una terraza así más tímida Como digo yo Más pequeña Para simplemente a la familia salir en el fin de semana Y darle uso Para que los nenes jueguen Etcétera O tú quieres un área amplia Un área abierta para recibir gente en tu casa Para hacer los parties Para tener esa continuidad Y abrir esas puertas Y que las salas se confunden en el family Y a su vez se confunden en la terraza Pues eso es otra cosa Tienes que pensar y saber y estar claro Qué es lo que tú quieres hacer en esa terraza Si es simplemente una terraza pequeña O si es una terraza Que además tiene piscina Que además tiene unas áreas abiertas Para que haya Para que haya fluidez Para que haya espacio de crear diferentes áreas O sea eso es como que Después que decidiste Ok voy a hacer la terraza ¿Cuál es el uso? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esa terraza? ¿Qué vas a tener? ¿Quieres una hamaca? ¿Quieres un barbecue? ¿Tú quieres abanico en el techo? ¿Quieres tener spotlights? Exacto ¿En dentro del hormigón? Es un espacio 10x10 Es un espacio 20x20 Es una terraza que tiene el mismo ancho de la casa O le da la vuelta Esos son otros 20 pesos O las terrazas que van encima de la casa También Las terrazas que son Un pie, un pie y medio Más alto que la casa Esas terrazas son buenísimas Son mis favoritas Porque eso Por dos razones son mis favoritas Número uno Coge el viento que venga Puede venir por encima de la casa Para que entre la terraza Y cuando llegue a los abanicos Baja el viento Y la terraza es más fresca Número uno Número dos Que evitamos las juntas frías Si tú tienes una terraza En la cual A mí me gusta hacer muchas figuras con las manos O digamos que tienes la pared aquí ¿Ok? Y la pared de la casa Que da hacia el patio Y si tú construyes una terraza En este espacio Y la pegas aquí De frente Donde se una el techo Con la pared Eso va a ser una junta fría Y el problema Para los que no sepan Lo que es una junta fría Una junta fría Es unión Es una unión de cemento nuevo Con cemento viejo Una unión de cemento viejo Con cemento nuevo Nunca Pega 100% Y eso va a ser un punto débil Por donde pueden haber Muchísimas filtraciones De hecho Yo he visto muchísimos casos Que se construye la terraza Y tengo clientes Que me han enviado emails Preguntándome Es que Construyeron la terraza Mira construyeron esta terraza Me la pegaron a la pared Porque eso no está nada de malo Que la peguen a la pared No han terminado Pero ya cada vez que llueve Ya me está bajando Una cascada de agua Por eso Eso es una junta fría Hay maneras De resolver ese problema Los mismos contratistas En la manera En que empañetan Arriba El área de los petriles Y el techo Pueden evitar De que entre esa agua Por ahí Pero Para evitar ese problema A mí me gusta entonces Que en vez de hacer la terraza Pegada A la pared A mí me gusta hacer la terraza Por encima de la casa Y De esa manera Pues yo no tienes Ninguna junta fría La única Desventaja En sí Que puede tener una terraza Donde Esté por encima De la casa Es que si llueve duro Con viento El agua puede entrar Entonces por arriba Y mojarte toda la terraza Eso es algo Que hay que tener Una balanza Hay maneras De contrarrestar eso O sea Puede Cuando la terraza Pasa por encima De la casa Tú puedes extender la terraza Un pie y medio O dos pies Por encima del techo Y eso te va a ayudar A que cuando llueva El agua pues Tienes como un pequeño alero Que te ayuda A que no se moje Ok Pero aún así Si llueve bien fuerte Y salpica con el techo Te puede mojar Otra opción Que tiene muchos clientes Que ponen ventanas O un fijo de cristal Ahí en la parte de arriba Pero si pones un fijo de cristal Pues ya La idea del efecto Y la circulación del viento Pues ya no es lo mismo Ya vas a estar bloqueando el viento Así pero que En relación a la junta fría A mí me gusta Pues ponerlo por encima Por eso mismo Para evitar la junta fría Si hay maneras De corregir Todo de esa cosa Y para que no filtre el agua A nivel como quiera Siempre hay que Se hace una terraza Al final hay que sellarla El techo de la terraza O sea no es como Que hiciste la terraza Y listo Dejaste ese hormigón Poroso ahí Expuesto al sol Absorbiendo agua Para que después Como un futuro Te corroba la varilla Y explote Así que toda construcción nueva Siempre hay que sellarla Aunque sea con Un sellador O un elastomérico Económico Eso es súper 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 importante Antes de que siga Tengo una pregunta aquí Que yo creo que es Pertinente en este momento Antes de seguir Y está Desde julio también Julio está en fire hoy Julio Mucho de eso es porque El contratista Es muy típico Y muy común Que yo le digo Los contratistas irresponsables Vamos a ponerle Nombre y apellido Que el contratista irresponsable Que hace eso Agarra este proyecto Y empieza a trabajar En este proyecto De repente Lo llaman para este otro Ahora tengo dos proyectos Entonces coge un depósito En este proyecto Y entonces No sabe manejar bien Su dinero Y después coge el dinero De este proyecto Y lo pone en este proyecto Para poder terminarlo Y entonces pues Este proyecto Se está quedando corto Se está quedando corto Y está teniendo problemas Y entonces Después se está quedando Mal en este proyecto Y decide coger Un tercer proyecto Y cuando coge Ese tercer proyecto Coge el depósito Para poder Terminar el primer proyecto Pero todavía está cojo Y todavía está cojo En el segundo Entonces pues Ahí lo que empiezan a hacer Es que empiezan a desaparecer Entonces empiezan a quedar mal Dejan de ir Y no van a este proyecto Porque todavía están Trabajando en este O sea que Es algo que Que es bien ambiguo Porque Es parte de la responsabilidad Del contratista Hay muchos Y eso Está en mi pelea Del depósito Yo tengo muchos artículos En muchos blogs Y creo que hablamos esto En uno de los temas Sobre el depósito Muchos contratistas Cogen el depósito Y te piden un 50 Digamos que va a ser Una terraza de 25 mil dólares Por ejemplo Por decir un número Y hay contratistas Que te piden el 50% Digamos 20 Por decir un número redondo Te piden 10 mil dólares De depósito Y hay personas Que hoy día Sabiendo el problema Que hay con eso Siguen dando el depósito ¿Por qué le tienen que dar La mitad si no han empezado? Porque tienen que dar la mitad ¿Por qué dar la mitad? ¿Por qué dar un depósito De 10 mil dólares Si ni siquiera han traído Ni una pala a la casa? Entonces Eso es lo que da Como muchos contratistas Saben que Están acostumbrados De que esa es la norma De que tienes que darme un depósito Pues se aprovechan de eso Y muchos contratistas Irresponsables O personas irresponsables Vamos a decirle personas Porque hay contratistas Que son responsables Todas estas personas Que hacen eso Lo que hacen es que Cogen el depósito Y desaparecen Y es huyino Especialmente los que lo piden En cash Y aunque sea en cheque Desaparecen Simplemente por querer Tener el dinero Por la avaricia del dinero Que no hay responsabilidad Por eso es que yo siempre Recomiendo No dar depósito Y si tienen que ser Dar depósito Por lo menos un 10% No un 50% Mínimo para esos primeros materiales Que necesiten Para empezar a trabajar Pero si es un contratista responsable Va a poder O sea Maneja bien sus finanzas Y no tiene la necesidad De tener que estar pidiendo un depósito Y si es algún contratista Que me esté viendo Sabes Que tú no necesitas Un depósito de este proyecto Para terminar este Porque si tú necesitas dinero Para terminar este proyecto Significa que lo cotizaste mal Y tienes que entonces Como que ya tienes que terminarlo No lo vas a abandonar Y entonces te vas a quedar A mitad en el otro Y entonces te vas a quedar A mitad en el otro Y va a ser una Va a ser una Una cadena Exactamente ¿Seguimos? Sí, seguimos Después que Hizo el screening Con el contratista Y decidió el uso Que le va a dar A esa Terraza Viene entonces El budget ¿No? Budget Hay que pensar en el budget Súper importante Te voy a dar un ejemplo Digamos que Tú vas a construir Quieres construir una terraza Y no sabes cuánto cuesta ¿De dónde entonces Sacamos el budget? Es bien sencillo Yo lo que les recomiendo Es que vas a coger Y vas a conseguir Dos o tres Puedes coger dos contratistas Y que esas dos contratistas Vayan a tu casa Y te coticen En base a Más o menos La idea que tú tienes Ya teniendo en mente Y teniendo ya Lo que quiere hacer Sí, tienes que tener una idea Si es simplemente Una terraza Una extensión O es terraza Y quiere un deck Y quiere piscina Y quiere Pero por lo menos Yo creo que por lo menos Con una idea base O sea, no necesariamente Tú puedes decirle al contratista Sí, mira Es que yo estoy planificando Para hacer una terraza En cuatro meses O para verano Quiero hacer una terraza Y necesito sacar presupuesto Para que entonces Vengas y me cotices Y puedas tener una idea De lo que cuesta ¿Ok? Y una vez ya tú tengas ese Tienes un contratista Te dio un precio Y tienes el otro contratista Que te dio el otro precio Es bien raro Que vaya a ser exactamente El mismo precio Porque no hay un diseño envuelto O sea, que ellos van a estar Cotizando basado en experiencia Pero con esos dos Puedes sacar un promedio De cuánto puede costar La terraza O la extensión De la marquesina Y con ese presupuesto Entonces tú puedes Realizar un diseño Claro Porque para construir una terraza Hace falta un diseño Hace falta un diseño estructural Hacen falta planos Mucha gente Construye terrazas Sin hacer planos Pero eso es un riesgo Que se pueden correr Eso es un riesgo No, eso es un error Mayúsculo En bowl Definitivamente Es un error Pero es un riesgo Bien grande Es un error bien grande Toda terraza siempre Debe tener unos planos Porque el plano va a decir La varilla que vas a utilizar A cada espacio A cada cuánto Vas a poner la varilla A cada cuánto Van a ir entonces Las columnas La electricidad Dónde va a haber La plomería Dónde se van a conectar Todas esas cosas Son súper súper importantes Porque no es lo mismo Tú construir Que te diga Ah sí Construyeme una terraza aquí Y cuando construye la terraza Cuando termina Es como que Ya la persona Así no era que yo quería la terraza Y entonces Pues el contratista Al no tener un plano Pues construye Según lo que él entiende Que tú le dijiste Y eso es un error Más grande aún todavía Peor Ok Ok Si ya tenemos el budget Entonces Viene entonces La selección De materiales La loza Que ese es El otro dolor de cabeza Para mí Si queremos Obviamente Que eso sea una extensión De lo que tenemos Dentro de la casa Y el budget Se lo permite A lo mejor usted Puede ¿Verdad? Tener la extensión De esa loza Desde dentro De la casa Hay losas Ahora mismo Que viene la versión Para interior Y también viene Esa misma El mismo tamaño El mismo color Y todo De la misma familia Como quien dice Pero en su versión exterior Que son Que resbalan menos Que resbalan menos Y entonces Usted puede tener Esa misma loza Usted abre esas puertas Y tiene como quien dice La misma loza adentro Y la misma loza afuera Y obviamente Ese espacio Se le va a ver más grande Porque se va a ver Como que de verdad Es la extensión De mi casa ¿Tú te refieres A las puertas panorámicas? Las puertas que hablen Y abren hacia los lados Y si a lo mejor La loza no viene En la misma versión Interior y exterior Pero por lo menos De la misma familia Viene a lo mejor Un tamaño O un poco más grande Dependiendo la que tenga En el interior O una un poco más pequeña Pero el material Lo más parecido posible El mismo color Para que no se vea Ese corte ahí De tengo a lo mejor Terrazo Dentro de la casa Y entonces corto A una loza 48 por 48 Gris Así Bella Sí Que hicieron Que hacer la terraza Demasiado moderna Y el interior Como que grita Otra cosa Hay que seguir Al menos Que piensen En En una segunda fase Cambiar la loza De la casa Claro Eso sería ideal Paso B Si va a hacer eso después Pues perfecto Pero si lo puede hacer De entrada Y quiere salir Del reguero Y del polvo Pues entonces Podemos trabajar eso En cuanto a la selección De la loza Volvemos Teniendo en cuenta Obviamente Cuál es el uso Que usted le va a dar A eso Número dos En cuanto a selección De materiales El mobiliario Teniendo en cuenta Cuáles son las áreas Que usted quiere tener ahí Pues cuál es el mobiliario Que va a necesitar Si usted va a recibir Mucha gente en su casa Si usted va a tener en su casa Los niños Los primos Los amigos Los familiares Si la fiesta de navidad Es en tu casa Si la fiesta de navidad Es en su casa Y todos los domingos Hay un party en su casa Pues entonces Usted necesita Un área amplia Ahora vienen seccionales Vienen piezas Obviamente Que es como un sofá Extendido Que está compuesto Como por diferentes butacas Y otomans Que usted use Esos mismos otomans Para extender el sofá Que tú puedes moverlo Como tú quieras Puede configurarlo De diferentes maneras Y eso te permite Acomodar más gente Cuando sabes Que vas a tener una reunión Para el día a día Pues los otomans Te sirven obviamente Como una mesita de esquina Como una mesita de centro Y puedes crear Diferentes áreas Si usted sabe Que de verdad El party Va a estar bueno Y quiere crear Diferentes áreas Pues entonces Aproveche Y puede tener un área Para un comedor exterior Claro Todo eso obviamente Lo tiene que pensar antes Y que los muebles Sean para exterior Claro A eso voy ya mismo Los materiales Que vamos a escoger Para que los muebles Ya que va a ser la inversión Al año No tenga que disponer De ellos Exacto Exacto Si por el contrario Usted quiere algo Un poquito más recogido No quiere tener Tanto mueble Lo que quiere tener Son áreas abiertas Pues para que los nenes Brinquen y salten Pues entonces Menos muebles O de una distribución Quizás en L Para que esa área Este más abierta Y así haya más Mejor circulación De la gente Y no estemos tropezando Con los muebles Cuando hablamos también De materiales De exterior Pues ya saben Hay muebles De resina Hay muebles De plástico Aluminio Obviamente que es lo que Mucha gente prefiere Porque es lo que más Resiste Más resiste A nuestro clima Hay piezas Por ejemplo En PVC Que parecen madera Que con eso Se pueden trabajar Dex Se pueden trabajar Muebles custom A mi me encantan Esa La madera sintética Usted lo ve Y dice Madera para exterior No Es PVC Pero es un éxito Y no solo Dex de madera Puedes hacer bancos también Yo he hecho bancos Y he hecho barras Con eso Y parece madera Así que Para ustedes Que les gusta El concepto Que es lo moderno Que todo el mundo Quiere ahora Mezclar cemento pulido En la terraza Con algo de madera Pero no quieren usar madera Porque la madera Se pudre con el tiempo Porque es algo Que sucede mucho En Puerto Rico Por el clima Pues sepan Que ahora existe Una madera sintética Una madera Es un plástico Que simula madera Y se ve muy bien O sea Cuando lo ves Sabes que no es madera Pero de lejos Se ve súper nice De lejos Se ve súper bien Y lo bueno es Que te va a durar Prácticamente Casi de por vida Casi 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 de por vida Porque aguanta No le da polilla Aguanta humedad Aguanta No se descolora Y puedes usarlo Para hacer bancos Como dijimos O decks De piso Y también Cuando hablamos de materiales No podemos olvidar Los textiles Hay textiles Para exterior Y hay textiles De hecho Para exterior Que mucha gente Los está usando En interior Porque obviamente Tienen mejor Son de mejor mantenimiento De mejor durabilidad Claro Hay telas Por ejemplo Que no tengo ningún problema En decir la línea Porque todo el mundo La conoce Es la sombrera Que es la misma tela Que usan Para los tordos Para las cortinas Y no piensen Los tordos Y las cortinas De antes Que las telas No eran muy bonitas Que digamos Que eran las de las líneas Verdes o azules Y se veían como Hay unos Hay unos patrones Más bonitos ahora Vienen en colores sólidos Vienen con rayas Y son más bonitas Y esas telas Pues son las que debemos Usar en el exterior Limpian más fácil Se pueden usar adentro Usted hace un cover Con un zipper O unos cojines Con un zipper Para lavarlo Si es algo leve Que le cayó Eso aguanta agua Son talitres De todo O sea que Se podría utilizar esa tela Para crear un cover Para los muebles Claro Para proteger los muebles Sí Tú puedes hacer un cojín Para un bench O por decirte Tú haces un bench Para esto Por ejemplo Para este sofá Para un sofá Un mueble de costo Un banco flotante En el PVC Que hablamos ahorita Y el cojín Que le pones encima Es en esta tela Que tiene su zipper Que obviamente El foam también Es para exterior Para que aguante agua Y los cojines También que le pones Es en esta misma tela Eso es un palo Eso es un palo Lo limpias ahí mismo Cuando se ponga de verdad Que no aguante más Lo echas a lavar Y resuelto El problema Eso es un éxito También se está usando Mucho también El vinil marino Que se usa obviamente Para los botes También se está usando En muebles de exterior Ya hay muebles de exterior Sillas de comedor Sillas de comedor para exterior Que usted las ve Y son en vinil marino Eso se puede usar Ya lo estamos usando Que es de moda Claro Y mucha gente Que sabe que también Va a tener mucho movimiento Dentro de la casa Hay niños Hay mascotas Usa vinil marino También adentro O usa sombrela Dentro de la casa Porque le va a durar Muchos más años Muchos más años Oye Yelín Quiero aprovechar Y que aquí escribió Algo Natanael Muy importante Nos escribe diciendo Que verifiquen el tiempo Que llevan en el área De la construcción Hay mucha gente Inventando después de María Natanael Ese es un punto Muy serio Y yo le he vivido De cerca Sabemos que después de María Ha ocurrido Ha nacido Literalmente En una avalancha De trabajo Yo hace tiempo Que yo no veía Que yo visitara Un cliente En una urbanización Y de repente veía Mira una terraza Mira una marquesina Una fachada nueva O sea Yo estoy visitando clientes Y yo veo Dos y tres Remodelaciones En la misma urbanización Hacía años Que yo no veía eso María trajo un poquito De desgracia Para Puerto Rico Pero también trajo Algo positivo Y es que Está moviendo La industria nuevamente Pero Natanael Nos está mencionando algo Que es muy importante Dado que hay tanto trabajo En la calle Pues yo he visto A muchas personas Que entonces ahora Se han involucrado Y están haciendo Trabajos de remodelaciones Para las personas Tengo un conocido Muy cercano Que él estaba Sin trabajo Pero él ha sido Siempre bien handy Él es el que hace Todas las reparaciones A la familia Él es el que hace Todos los chivitos Para la familia Pero estaba sin trabajo Cuando vino María Peor todavía Pues entonces La esposa lo convence De que Mira hay mucho trabajo Tú sabes de construcción Dale Yo te ayudo Vamos a hacer remodelaciones Ahora Entonces pues que sucede Que ese tipo de personas Eso está bien Eso está nice Porque te quieres Mejorar Pero no necesariamente Porque supieran hacer Chivitos O dos o tres cositas Puedan zumbarse ahora A hacer fachadas Puedan zumbarse ahora A hacer remodelaciones Grandes Y hay muchas personas Como que Están inculcando En este mundo De la construcción Y eso está bien Pero hay que orientarse Hay que saber bien Cuáles son los procesos Hay que saber bien Cómo vas a hacer el trabajo ¿Ok? Y lo que Natanael Nos escribió en su comentario Es que hay que estar pendiente Que la persona Que vayas a contratar Sepa lo que está haciendo Lo haya construido antes Yo siempre recomiendo Si vas a contratar A alguien para la terraza Pues Que esa persona te enseñe Que ya construyó Terrazas antes Oye No tiene nada de malo Empezar desde cero Yo empecé desde cero Siempre te va a tener La primera oportunidad Siempre alguien te va a dar La primera oportunidad Pero si tú quieres ir A la segura Pues entonces pues Si tú vas a construir Una terraza Tú tienes que buscar O en Facebook O en Instagram O en algún lugar Tiene que tener esa persona Terrazas que ya haya construido Esa es la mejor evidencia Porque no te quieres Tú no quieres Invertir Tú quieres invertir Tu dinero Bien Tú no quieres Que te tropieces En el camino Y vayas a tener Este problema Que hablamos sobre Que desaparecen Coger dinero Así que buen punto Natalia Saludo a otra gente Que sigue llegando Por aquí Está José Enrique Adelaida Marilín Pérez Lissandra Santiago Elizabeth Ortega Y Elizabeth dice Un proyecto bueno Sería dar más cursos En personas Para principiantes De diferentes temas Eso va Eso va Y de hecho Elizabeth El primer curso En vivo Va a ser un taller Que voy a estar dando Sobre instalación De losa básico Para principiantes Va a ser el 10 de noviembre A las de 8 Al mediodía Va a ser en las facilidades De hueco Y que bueno que preguntaras eso Porque tengo muchísimas personas Que me están preguntando Pidiéndome que por favor Haga curso Yo tengo ya Hay tres cursos digitales Que ya están disponibles Pero ese va a ser El primer taller presencial Que yo voy a estar dando Ahora mismo Si entran al blog El blog Le estamos dando mantenimiento Ahora mismo El blog está cerrado Pero tengo tres cursos digitales Hay uno De cómo reparar La avería explotada Del techo Está el curso De cómo hacer cemento pulido Para el backsplast De la cocina Y lo otro es Hay un curso digital Sobre instalación De losas de piso Y son tres cursos Que ya están disponibles Yo les voy a dejar el link En los comentarios Para los que estén interesados Y para los que quieran Ir al taller Del 10 de noviembre Que va a ser De 8 de la mañana A las 12 Pues también les voy a dejar El link En los comentarios Cuando se acabe el live Para que ustedes Entonces puedan accesar Y puedan separar Su espacio Porque el taller De instalación de losas Para principiantes Solamente puedo Hay un cupo de 10 personas Y creo que me quedan Solamente como tres espacios Así que pendiente Al final de los comentarios Les voy a escribir el link Para que puedan separar su espacio Y aquí nos dice El señor Colón Necesito hacer una marquesina Hice un cuarto Pero la persona Me causó mucho problema Y se tardó 5 meses Lo que era para un mes Aparte me causó Muchas pérdidas de material Wow Eso es clásico Lo siento Lo siento mucho Colón Pero Les voy a dar una recomendación Cuando hagan un Cuando vayan a contratar a alguien Ya tienes el contratista Que vas a hacerlo Ya te cotizó Y todo esto Es bien importante Hacer un contrato Nunca empieces un trabajo Sin tener un contrato Firmado por ambas partes Un hint Que les puedo dar Es que dentro del contrato De construcción Pongan una cláusula Del tiempo De la construcción De cuánto tiempo Se va a tardar Si es una extensión De una marquesina O como sea Que Colón nos dijo Que nos dijo Un cuarto fue Si vas a extender un cuarto Pues típicamente Puede ser un mes Pero la cláusula No solo va Que no solo diga El tiempo que se va a tardar Si no ¿Qué sucede Si no terminas a tiempo? Exacto ¿Qué sucede Si no terminas a tiempo? Típicamente En las construcciones grandes De donde yo vengo De los proyectos grandes De construcción De edificios De remodelaciones De edificios grandes Hay unas cláusulas Se utilizan los contratos De la AIA Y hay una cláusula De una penalidad Si el proyecto Siempre tiene Una fecha de entrega Si no se cumple La fecha de entrega Hay una penalidad De tantos Depende del proyecto Pero pueden ser Desde 100 dólares diarios Hasta 500 dólares diarios Y terminan ¿Por qué terminan? Por cada día de atraso Así que si tú incluyes Una cláusula como esa En tu contrato Y firmas el contrato Y si el contratista No terminó para esa fecha Tú estás en todo tu derecho Según el contrato De ir descontando De su factura 100 dólares 200 dólares Lo que sea Que sea el acuerdo Diario Si el contratista No quiere firmar Ese contrato Pues tú sabes Que en cuanto El contratista Va a tener problemas Es un alma De doble filo Porque no se quiere Responsabilizar Oye A lo que puedes hacer Que yo lo he hecho Hay veces En muchos proyectos Que yo conozco Muchos contratistas Buenas y subcontratistas Hay veces Muchas veces Que yo subcontrato Algún tipo de trabajo Dentro de un proyecto A esos subcontratistas Yo les digo Mira Esto es para hacerlo En tres semanas Aquí está en el contrato Y el mismo subcontratista Me dice Wow Carly Tres semanas Yo no creo que yo pueda En tres semanas Yo ok Pues dime en cuánto No es que no te voy a dar El trabajo Dime en cuánto Te tardas Pues me tardas Cinco semanas Y yo cinco semanas Ok pues cae dentro De mi schedule Pues entonces Fue el mismo subcontratista O el mismo contratista Quien escogió el tiempo Que se va a tardar En la remodelación Quien escogió La fecha de entrega Ok Así que es bien importante Ese ejemplo Es una cláusula Muy sencilla ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuánto más o menos Te pueden pedir de depósito? El 10% Como Yo recomiendo 10% Como mucho 10% Como mucho Otra cosa Que no mencioné ahorita Una vez Ya usted Está seguro Pues Cuáles son las áreas Que quiere dentro De esa terraza Escogió los Los materiales principales Etcétera ¿Cuál es también De los accesorios? Ah Los accesorios Para que no tenga ahí Esa terraza Con los muebles así Como que ahí Tristísimo Como que no pasa mucho Tiene que poner también Accesorios Igual que si estuviera Trabajando la sala O el family Del interior de la casa Hay materiales para eso Este También recuerde pues Que es importante Crear unas áreas de sombra Para eso están Los tordos retractables Se pueden hacer Unas cortinas También con la misma tela Que mencioné Para crear diferentes áreas Ahí vienen hasta Jarrones Que obviamente Son para exterior Pero recuerde Los accesorios Para que yo De que termine Para que complete el área Y no se ve ahí Como que Puse los muebles Y va ahí Sí, sí Que se ve como que Sin terminar Se ve a mitad No, o sea Ven acá Es normal Poner alfombras De área en la terraza Hay gente que las usa Y hay alfombras Que son para exterior ¿Hay alfombras para exterior? Hay alfombras para exterior Hay alfombras Hay alfombras que de hecho Son para exterior Y la gente las usa En el interior Lo mismo que hablamos ahorita De la tela Porque literalmente Le puedes pegar la manga Ok Y si hay gente Que la usa Pues quizás Para el área Donde tienes el sofá Donde tienes el seccional Porque le gusta Pues quizás Si salió de la piscina Pues para no seguir Por ahí Que te puedas resbalar Pues a la moral Tienes esa alfombra Pero si hay material De exterior Ok Super Que nice Quiero aprovechar ahora Antes de que prosigamos Quiero que todos los que Que tenemos varias preguntas Que vamos a contestar Y es que Quiero aprovechar Que todos ustedes Que nos están viendo Ahora live Yo creo que me escriban Hashtag live Escriban un comentario Con hashtag live Porque así nosotros Podemos saber Quién es Cuántas personas Nos están viendo live Versus cuántas personas Nos están viendo replay Así que si estás viendo Este video Y no está live Estás viéndolo mañana Estás viéndolo luego Escribe hashtag replay Y así nos vas a ayudar A nosotros Para nosotros poder analizar Cuántas personas Están viendo el show en vivo Y cuántas personas Lo están viendo en replay Ok Creo que había una preguntita Por aquí Que estaba bien interesante Que yo la quería contestar La de la pega No Tengo a Ariany Márquez Ariany me pregunta Que en el caso De una casa De dos pisos Donde la terraza No puede ser más alta Que la casa Porque es una casa De dos pisos Ajá ¿Cómo se puede hacer Para que no filtre Entre Para que no filtre El agua a la casa A través de la terraza Ok Para eso hay algo Que se llama La sabaleta La sabaleta Cuando tú tienes la pared ¿Te acuerdas del ejemplo Que yo sé Que ahorita estaba la pared Y lo puse aquí arriba El techo Ahora estamos hablando Que es una casa De dos pisos Vamos a poner Vamos a poner entonces El techo Pegado a la pared Cuando eso se hace El empañetado En la pared Se tiene que remover Ok Remueves el empañetado Tiran el hormigón Cuando tiran el hormigón Luego esta sección Hay que volverle Empañetar de la pared O sea que Al tú estar empañetado En esta sección Ya tú estás cubriendo Esa junta fría Pero hay algo Que se llama Una sabaleta Y una sabaleta es Que cuando empañeten Lo empañeten Con un ángulo Al empañetar Con un ángulo Cuando llueva Dame si lo puedo agarrar aquí Cuando llueve Va a caer el agua Cae en la sabaleta Que es de la misma mezcla El empañetado Y saca el agua La desvía De aquí abajo Que es donde está la grieta Que es donde está la junta fría Ok Una de las maneras Que puedes hacer es eso Que tu contratista Cuando haga la terraza Cuando empañete Empañete y deja una sabaleta Puedes decirle así mismo Sabaleta El 99% de los contratistas Saben lo que es una sabaleta Si no saben lo que es una sabaleta Pues tiene una rampa Una rampita con mezcla Para que el agua corra Y se despegue Si no le dice Búscalo en Google Si no busca en Google Búscalo en el canal De YouTube de Cali Este Pregunta Marilyn ¿Qué pega debo comprar Para una losa de porcelanato Que va sobre otra losa En la marquesina? ¿Losa sobre losa? Pero si en la terraza El área es nueva Y se usa la misma losa Entiendo que Se refiere a usar La losa de porcelanato Sobre losa En la marquesina Pero esa misma losa Es la que iría en la terraza Para dar continuidad Con la losa Lo único que en el área De la marquesina Va losa sobre losa O sea que ya quieres saber Qué tipo de pega Hay que usar Para montar losa sobre losa Yes Ok Número uno Tienes que utilizar Antes de utilizar la pega Tienes que utilizar Un producto para pintar la losa Bueno Número uno Déjame darle para atrás Número uno Cuando vayas a instalar Losa sobre losa Tiene que estar La superficie Tiene que estar sólida Y firme Si tú tienes algún Área de la losa Que suena hueca O la losa de tu materra Se suena hueca Tienes que sacarla Porque nada vale Ponerle una losa nueva Sobre una losa hueca Porque se te va a despegar Con el tiempo Ok Eso es número uno Número dos Antes de instalar la losa Van a pintar la superficie Con un producto Por ejemplo Pueden utilizar el W Prime Tubón de Hueco Que es una pintura Con la que tú vas Se aplica con el rolo Súper sencillo Puedes buscar videos En mi canal de YouTube Yo tengo dos videos Sobre esto Donde vas a pintar Toda la losa existente Y cuando tú la pintes Lo que va a hacer Es que va a crear Una superficie áspera Como una lija Para que cuando Pueda llegar a montar La losa encima Pues entonces Tenga una mejor adherencia Ok Y ya para la pega La pega tienes que utilizar Una pega que sea Es que depende Es que depende Porque hay tanta variedad De pega Pero depende Que tipo de losa Vayas a instalar Si vas a instalar Una losa de porcelanato Pues tienes que utilizar Una pega que sea Alta en polímero Ok Si vas a instalar Una losa Que sea Estas losas de barro Que son bien porosas Pues puedes utilizar Entonces una pega Que no tenga polímero Pero todo eso depende Es mejor que en la tienda Hagas la pregunta En la tienda de losa Ok Creo que hay otra pregunta Por ahí Hay algo aquí Que nos comenta Y pregunta también José Enrique González Y dice Bien importante Los permisos Que le pueden hasta Montar y mandar a tumbar Que si eso es correcto Si eso es correcto Si es correcto Claro Claro que sí Los permisos Son súper importantes Recuerden que los permisos Es la única manera Que tiene el gobierno De asegurarte Que lo que te van a construir En tu casa Está según los códigos De construcción De Puerto Rico Y Estados Unidos Y te digo esto Porque cuando sacan Permiso Permiso de construcción Tienen que sacar Planos Ok La persona El diseñador Tienes que hacer planos Con esos planos Los sometes A la oficina de permisos Ellos verifican Que los planos Estén según los códigos Y entonces ellos Te aprueban La permisología Ok Si De esto depende Por municipio Pero yo he sabido De muchísimos casos Donde De repente Si aparece Alguien de la oficina De permisos Le preguntan Al dueño de la casa O al contradixta Que está ahí Donde está el permiso Porque no ven el letrero En la parte del frente No hay permiso Lo que van a hacer Es que te van a parar El proyecto Te van a obligar A sacar el permiso De construcción Y en muchas de las instancias Te van a multar Yo conozco Tú tienes una historia Conocemos un caso Conocemos un caso Muy reciente Sobre esto Donde Se estaba remodelando Una fachada Correcto Así era la historia Estaban remodelando La fachada Y Comenzaron el proceso De permiso Para sacar el permiso Para la remodelación De la fachada Pero aún así El contratista Comenzó Antes De que saliera el permiso Y terminó Lo que era el área De afuera Como tal Terminó todo Porque como estaba El permiso en proceso Y pues O sea que empezaron El proyecto Terminaron el proyecto Y todavía no había salido El permiso Exacto ¿Y qué sucedió? Pues que Pues el de los permisos Hizo su trabajo Pasó por el área Se dio cuenta De que el trabajo Estaba ya como que Inicia finalizando O ya terminado Y pues Multaron Al residente ¿Y de cuánto fue la multa? De mil dólares Mil dólares Por no esperar un poquito ¿Ok? Yo sé que es un poquito tedioso Yo sé que A veces Desespera un poco El tener que esperar Por la oficina de permisos Para que salga el proyecto Para que salga el permiso Pero yo he tenido casos Donde Por ejemplo En Caguas Tuvo una terraza Que el permiso sale en un mes Eso es súper rápido Pero igualmente He tenido en otros municipios He tenido que esperar Seis meses Por un permiso Hubo una terraza en Carolina Que el permiso nunca salió Y el cliente desistió Por hacer su terraza O sea que todo eso Todo eso depende Y también depende De la complejidad Pero sí Los permisos son súper importantes Y hay que sacarlo Y nuestro amigo Colón dice Ahora que está hablando De permiso Si la extensión del cuarto Se hizo sin permiso ¿Cuáles serían las consecuencias Y si me pueden penalizar Por lo ya hecho? Sí, te pueden mandar A legalizar la estructura Claro que sí Te voy a dar un ejemplo Aún más Digamos que hicieron Esa extensión del cuarto Y digamos que En seis meses O en el futuro Quieres construir una terraza Y para la terraza Vas a construir Vas a sacar el permiso O sea sacaste el permiso De la terraza Cuando someten Toda la documentación Al municipio El municipio Se va a dar cuenta Con los planos El municipio se va a dar cuenta Que espérate Aquí en el catastro Dice que esto tiene Tres, cuatro cuartos Y de repente Aquí hay cinco cuartos Y esto ya está construido Entonces eso se llama Un anteproyecto Te van a obligar A hacer un anteproyecto Donde tienes que ir a legalizar Algo que ya estaba construido Es un proceso extra Es un paso extra O sea ya en ese punto Yo no he entendido Ningún caso Y no he conocido a nadie Que los multen Simplemente lo que hace Es que tienes que entonces Legalizar la estructura Que hiciste Y luego Que te aprueban Esa legalización Procedes entonces Con sacar Terminar la terraza ¿Qué más tenemos por ahí? Ya se está casi acabando El tiempo ¿verdad? Uy Estamos bien pasados El tiempo Eso es lo que pasa Cuando se empuye hablando Se va el tiempo Se va el tiempo Ok ¿Cuánto tiempo Se vencen los permisos? Pregunta Colón nuevamente La última vez que Averigüe sobre eso Era un año Era un año El permiso Te duraba un año ¿El costo de los permisos Depende del trabajo Que se vaya a realizar? Pregunta Misael Sí, claro Sí No es lo mismo Tú sacar un permiso Para construir una casa Que sacar un permiso Para una fachada Y también Mientras más elaborada Es la construcción Más elaborado Son los planos Y mientras más elaborado Sea el plano Más costoso Te va a salir el plano Así que sí Tiene que ver mucho Y también con las patentes Y los arbitrios Yo creo que deberíamos Hacer un show Sobre Si usted asesorese bien Desde el principio Igual que si va A bregar nada más En la terraza Y es algo A lo mejor Más pequeño Aunque la terraza No es que es un proyecto Pequeño Pero Pero cuando envuelve Pachada Y otro tipo de cosas O sea Asesorese bien Bueno Yo conozco Yo conozco de casos Donde hay contratistas Que tienen cinco compañías Dentro de DACO Hacen un mal trabajo Con una La queman Y le trabajan con la otra Y trabajan con la otra Y así poco a poco Yo he visto Yo he sabido De muchos casos Como eso Así que Si tiene que estar Registrado en DACO Porque son las leyes De Puerto Rico Que te lo exige Pero no necesariamente Porque este en DACO Significa que sea bueno Así que yo creo que Y si no hay más Ninguna otra pregunta Una más ¿Cuán complejo Cuesta arriba Es pedir o sacar un permiso? Pedirlo Fácil Quiero un permiso No es tan fácil Te pueden mandar A 18 oficinas Antes de Si necesitas Lo más importante Es que un permiso De construcción No lo puedes sacar tú Tiene que ser Un ingeniero O un arquitecto Un ingeniero licenciado Un ingeniero PE O un arquitecto Son las únicas Dos personas En Puerto Rico Que están Que pueden sacar Permiso de construcción ¿Ok? Yes Así que mis amigos No nos queda Para más Me encantaría Quedarme hablando aquí 4 o 5 horas más Pero se acabó el tiempo Cualquier pregunta Que tenga adicional En confianza Escríbala Las vamos a contestar Tan pronto podamos Y si estás viendo El show En replay Escríbenos Que nosotros siempre Estamos pendientes Y contestamos todas las preguntas Que se les ocurra Así que Las preguntas Las pueden seguir Dejando ahí Y en el camino Los seguimos contestando ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos de nuevo El martes 13 de noviembre Vamos a estar en otro Setting Martes 13 de noviembre Les tenemos una sorpresa Vamos a estar A un lugar totalmente diferente Vamos a estar en otro ambiente Más adelante Exacto Y es bien importante Que le den like A la página de Eileen Mi Cosmos Interior Porque el live De esa semana Del 13 de noviembre Es desde mi página Entonces pues por ahí Se van a enterar A dónde vamos Y hacer qué Exactamente Eileen ¿Dónde te pueden conseguir? Mi Cosmos Interior En Facebook En Instagram En YouTube En House En LinkedIn Etcétera En mi página Cosmosinteriors.com Que ahí también está La tienda Y ahí pueden Comprar la serie De ebooks Y nos vemos El 13 de noviembre Sí A mí Obviamente están aquí Conmigo Pero saben que está El canal De YouTube Como Carly Me puedes seguir En Carly Si quieres saber Si quieres ver Lo que yo hago Durante el día Que no tiene que ver Con construcción En los stories De Instagram Yo pongo muchas cositas Ahí bien chéveres El blog Obviamente Pregúntalacarly.com Que si entran ahora Está en mantenimiento Hasta el fin de semana Porque lo estamos rediseñando Con algo totalmente nuevo Totalmente diferente O sea que va a estar El destreno Sí Estoy rediseñando El website por completo Así que está off Esta semana Pueden como quieran entrar Y pueden registrarse Para Yo les voy a avisar Cuando esté live Que va a ser Durante el fin de semana ¿Estamos? ¿Ok? ¿Estamos mi gente? Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos el 13 Happy Halloween Bye